Gracias a Rafael he vivido experiencias como entrenador que han superado todos mis sueños y también gracias a él me he sentido valorado mucho más de lo que merezco. Y cada vez que oímos a Toni, al entrenador, de siempre de Rafa, a su tío, son palabras de agradecimiento obviamente hacia Rafa Nadal. En este libro dice, todo se puede entrenar. Vamos a ver si es así. Demos un fuerte aplauso a Toni Nadal. ¿Qué tal? Un placer. Por favor, adelante. Bueno. Hola. Yo no sé si es porque estás más relajado últimamente, pero te veía en imágenes en la tele y vamos, has recuperado 10 años, ¿eh? No sé, no sé. La verdad es que los años pasan. Bueno, pues ya te digo, yo me he quedado sorprendido y sí, se trata mucho más relajado, más tranquilo. Supongo que el estar viajando por el mundo durante cuántos años consecutivos. Bueno, en el circuito profesional, desde que Rafael tenía 16, tiene 31, 15 años. Sin parar, ¿eh? Sin parar y antes ya viajábamos, pero, claro, a nivel más en España o algún torneo por Europa, pero era diferente. Me habían comentado por los amigos que teníamos en común que eras un tío consciente de humor increíble, pero no sabía hasta qué punto, porque este hombre que ven aquí le llegó a decir a Rafa, le hizo creer que él había sido jugador profesional de fútbol, del Milan, y todo porque, claro, Rafa tiene la figura de McÁngel, que ha sido jugador del Mallorca, del Barça, bueno, de tantos otros, la sección española. ¿Y a ti por qué se te ocurre decirle que tú eres jugador del Milan? Porque... Mira, te diré, porque mi sobrino creció creyendo que tenía un tío que era un fenómeno, ese tío era yo, yo había ganado por aquel tiempo seis tours de Francia, Miguel Endura en cinco, yo seis, después mi hermano Miguel Ángel jugaba en el Barcelona y yo tenía que encontrar un equipo mejor, ahora sería prácticamente imposible, pero en aquel tiempo el Milan era un poco mejor. Claro. Pues yo era la figura del Milan y recuerdo las alineaciones que les daba. Cuando le contaba mis hazañas, la alineación era... ¿Tasotti, Baresi? No, 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 era parpadel en la portería, en la defensa, espagueti, macarroni, fettuccini, en el centro del campo, otro plato italiano, y allí él se lo tragaba todo, y desde el antero centro estaba yo, que era el gran Natali, y de hecho, durante años, él me llamó, cuando me tenía que llamar, pues era Natali, él no me llamaba nunca Tony, no, no, siempre Natali o Tony Mago, porque yo, aparte de eso, también hacía magia. En nada os voy con el tema del tío que era mago y que podía hacer que lloviera en los partidos cuando Rafa quisiera, maravilloso, pero ya que dice esto, recordé los momentos en los que tú y Rafa os partís la caja recordando esa tomadura de pelo. Hubo un momento que fui realmente a verle jugar un partido de fumbito, y me quedé hundido, me quedé destrozado, te lo juro. Llegué a mi casa y le dije a mi madre, eh, Tony no es tan bueno. Él se había creído toda la vida que yo era muy bueno, y cuando me vio jugarse, se llevó un gran chasco, es verdad que tuve un mal día. Y yo era la estrella del Milán. Y a partir de este, realmente donde ganaba más era a las cartas en el banquillo. Y yo le decía, bueno, que tenía bueno que ganaba un gran... No puedo. No solo era mediocre, sino que... En Milán me querían despachar. Y yo no me iba. Joder. Es que es genial, Tony. Es que Rafael se lo creía realmente todo. Y he contado siempre, que me hizo mucha gracia, la anécdota también del primer partido, que él jugó de torneo, que él tenía siete años y tenía que jugar contra un chico de once, y en el trayecto, cuando íbamos allí a jugar, le dije, bueno, el tema era no perder. Era el estreno de Rafael en la competición. Y yo le dije, bueno, tú lo que... Le empecé a dar la táctica, la táctica era pegarle un pelotazo al rival o pegarle con la raqueta en los cambios. Y al final le dije, bueno, ¿sabes que cuando era 6-0, 5-0, le dices, te acercas a tu contrincante y le dices que tu padre tiene un poco de prisa, que os tenéis que ir, que ya acabaréis otro día. Y él me dijo, no, eso no lo puedo hacer. Yo dije, pues, tranquilo, si veo que te gana de mucho, yo haré llover. Y el tío me dice, ah, tú puedes hacer llover. Y digo, hombre, claro. Yo era mago en aquel tiempo. Llegamos al club, yo me olvidé del tema, Rafael empezó a jugar, empezó perdiendo, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Después empezó a remontar, 4-1, 4-2, 4-3. Él ya corría como un loco. Y en el 4-3 se puso a llover. Y yo dije, este tío se me va a estrellar por aquí. Paré el partido, me cobijé debajo de un porche que había en aquel club y él se acercó. Cuando el rival no lo vio, no le veía, se me acerca y me dice, oye, Natali, creo que puedes parar la lluvia. A este tipo creo que le puedo ganar. Eso fue el primer partido que hizo él de torneo. Y cuando jugó la final de Wimbledon... Pero perdón, perdón, ¿siete años tenía él? Él tenía siete años. ¡Ostras, qué inocente era, Rafa! Sí, era muy inocente. Y se acerca y te dice, oye, deja ya... Puedes parar la lluvia. Puedes parar la lluvia, que creo que le voy a ganar. Sí, sí, creo que le puedo ganar. Y después de Wimbledon, cuando jugó la final, la primera que ganó, el primer Wimbledon a Federer, hubo interrupción por la lluvia y cuando llegué al vestuario me dijo, ahora no era el momento de hacer llover. ¡Ostras, qué inocente! Es buenísimo eso. Sí, sí. En un momento de tanta tensión... Sí, sí, él estaba, pero más o menos tranquilo. Él afrontaba muy bien los partidos, normalmente. Pero ¿qué coméis en tu familia para que tengáis semejantes campeones? Porque tu hermano, Miguel Ángel, ha sido... ¿Fue también campeón de España de tenis? No, fue campeón de Mallorca de tenis. Ah, de Mallorca. Pero porque también lo entrenabas tú. Sí, lo entrené yo. Y yo lo entrené para que fuera un campeón de tenis y conseguí que dejara el tenis y se pasara el fútbol. Así es que... Eso fue mis inicios de entrenador. Pues me gustaría justamente que veas el mensaje que te envía tu hermano que te dice lo siguiente. Su gran pasión es entrenar y enseñar. Él fue mi entrenador de tenis y después de unos años cuando decidí cambiar el tenis por el fútbol pues él no tuvo problemas en cambiar la pista de tenis por el campo de fútbol y nada, él fue el que me enseñó grandes y muchos de los defectos que tenía en el fútbol es causa suya. Te has emocionado. ¡No! Pero es que es cierto. Es que con él él ha dicho una cosa que es cierta. A mí lo que me gusta es entrenar. A mí me gusta participar, intervenir y tanto me da intervenir en fútbol que en tenis. Casi igual de poco de una cosa que de la otra y cuando él se puso a jugar al fútbol pues yo me iba con él a entrenarle a hacerle entrenar un poco más cuando había acabado su entrenamiento que recuerdo que el entrenador aquel del pueblo no lo quería que entrenaran más y yo le decía envíalo a rodar al entrenador. A correr. Entra más si quieres si quieres ser mejor. Lo de la humildad es algo que veo que tenéis en la familia porque Miguel Ángel cuando yo me dedicaba a la formación deportiva y él ya le acabó una estrella en el Barça en la Asociación Española y siempre siempre ha sido se quedaba el tipo que hiciera falta lloviendo allá donde fuera esperaba para atender hasta el último de los periodistas a mí incluido y siempre me trataba yo muy jovencito con un cariño brutal le tengo atorado una estima espectacular. Creo que mi hermano es también muy buena gente. Por supuesto que sí. Buena gente tú has dicho humildad pero yo no creo en la humildad yo creo en la normalidad. Es complicado que tengas esa normalidad porque lo que habéis conseguido es algo fuera de lo común. Pero hablamos justamente de esa normalidad que lo hemos visto incluso en una rueda de prensa creo que fue en el US Open cuando tu sobrino de pronto sufrió un calambre brutal. Vamos a ver si te parece justamente ese momento de la entrevista en la que él recibe el calambre luego me dirás que comentasteis cuando acabó la rueda de prensa. Saca muy bien es un gran sacador pero como Carlos no, ninguno. Señores ¿Me puedes llamar al fisio por favor? No. Call the fisio please. ¡Guau! ¿Ves las imágenes? Yo estaba en el vestuario esperando porque eso sucede cuando acabas el partido y este partido era de noche y estábamos quedábamos ya pocos en el club yo no voy nunca a la rueda de prensa porque normalmente sé lo que va a decir entonces tampoco me interesaba mucho y yo esperaba allí en el vestuario y vinieron a buscar al fisio que estaba conmigo ¡eh! rápido, rápido que Rafael no sé qué tiene porque cuando fue hacia allí no sabía exactamente qué pasaba y después me lo contaron y lo vi no sé unos cuantos días más tarde porque lo pusieron en internet pero no lo había visto. Es que claro comienza al inicio que parece que esté pidiéndole algo a un camarero para empezar pero luego se va metiendo hacia abajo y vas viendo sí, porque él intentaba estirar la pierna pero vas viendo ese punto de sufrimiento brutal y eso me lleva ¿cuál es el momento en el que has estado sufrir de la forma o tú? ¿cuál es el momento en el que tú más has sufrido viendo a tu sobrino? Bueno, he tenido la oportunidad desgraciadamente de sufrir bastante con Federer con Djokovic con todo esto con David Ferrer con Murray con la gente que nos lo ponía realmente difícil ahora bien los momentos peores siempre son las lesiones y en el 2005 Rafael tuvo una lesión en el una enfermedad en el pie congénita creo yo y cuando estuvimos buscando un especialista al final lo encontramos porque es una enfermedad rara y el especialista nos dijo que la carrera de Rafael prácticamente se había terminado porque con esa enfermedad era muy difícil jugar claro fueron momentos muy duros a partir de aquí Rafael la mayoría de veces en muchas ocasiones no pudo acabar los entrenamientos porque el dolor era demasiado intenso a pesar de ganar todo lo que ganó pues siempre vivimos con la espada de Damocles encima de la cabeza que no sabíamos nunca si podríamos seguir si no 2005 me dices a partir del 2005 y él ha convivido con este dolor durante mucho tiempo y eso a la larga le ha producido problemas en otras partes del cuerpo porque tuvo que ponerse unas plantillas que le cambiaban los apoyos y esos son los peores momentos pero te diré que en la vida nosotros tenemos que ser unos agradecidos ya ya desde luego pero me parece sorprendente que en el 2005 digan esto que se que tendrá que dejar el deporte de élite prácticamente de élite bueno dos años más tarde este trece años después tú subiendo otro número uno del mundo pero dos años más tarde que lo volvimos a ir volvimos a visitar este doctor recuerdo que me dijo no entiendo cómo juega este tipo igual que a ti todas esas vivencias y además en algunas ocasiones nos regalas conferencias que se dan muy bien y además con el sentido de humor que tienes no me extraña vemos algún momentito alguna de ellas ¿vale? venga nunca hice diferencia entre lo que era bueno para Rafael dentro de la pista lo que creía que era bueno fuera de ella yo soy entrenador me da igual entrenar a fútbol a tenis que me da igual entrenarte para cuando estemos en el restaurante y decirte o darte mi opinión evidentemente a día de hoy ya no lo hago porque Rafael es suficientemente mayor es increíble ¿verdad? es que no dejas continuamente de pisar de pies en la tierra es muy complicado yo creo que todos pisamos con los pies en la tierra otra cosa es que algunos se crean que no que están un poco más arriba pero al final yo creo que todos estamos allí abajo en lo esencial todos estamos por aquí abajo exacto y de hecho pido un apreso para Pablo Pineda que se suma a la mesa y que es un claro exponiente de lo que es pisar vamos ahí la tierra y que también das conferencias continuamente sí es cierto la verdad que precisamente llegando a conferencias fue cuando conocí a Tony a Tony y a su sobrero a Rafa míralo ahí estoy míralo ahí estoy me encanta pues sí ostras suele que te has ido cuidando más ahí estabas fondoncete cada año que lo veo mejora sí que mejora tiene un muy buen aspecto oye y dime una cosa es muy bueno porque dice Tony todo se puede entrenar que te lo diga a ti sí de nuevo todo es educable yo creo que todo se puede aprender ¿verdad? otra cosa es que todos tengan el éxito máximo ¿no? pero todo se puede todo se puede ¿qué le quieres preguntar a Tony? yo le quiero preguntar varias cosas porque yo a Rafa le conozco y Rafa es un caballero es un caballero de los pies a la cabeza súper educado súper bueno increíble y yo a veces me le quise siempre le me voy a preguntar a Tony ¿cómo pudiste conseguir que tuviera un espíritu competitivo en las pistas de tenis ya ves esa caballerosidad esos valores dentro y también fuera de la pista porque una cosa es competir tú vas a competir las dos horas que dura la competición y cuando acaba yo no tengo ninguna competición con el rival yo juego o él en este caso jugaba al tenis y yo no entendería nunca llevar a esta competición fuera de la pista yo lo concibo no tener un aprecio para el rival eso que pasa en el fútbol tú que vienes del mundo del fútbol también a mí me sorprende enormemente que tú no llegues no solo a respetar sino a apreciar a tus rivales evidentemente que a nosotros nos conviene siempre que pierda Federer o que pierda Djokovic pero yo soy sincero les tengo un buen aprecio ¿por qué? porque después de tantos años en el circuito después de hacer durante muchos años lo mismo es lo normal una pregunta Tony y justo hablando de ver partidos ¿hay alguno en el que hayas dicho ostras esto no va bien o sea estoy demasiado acelerado por la tensión del momento no sé el final de Wimbledon quizá la que ganó Rafa este es el partido que yo me he puesto más nervioso nunca recuerdo que no disfruté ni la victoria recuerdo que cuando empezó el partido nosotros llevábamos perdidas las dos finales anteriores y en aquel 2008 parecía que Rafael era ya superior a Federer y yo sabía las posibilidades que había sabía que era una oportunidad única de ganar un gran torneo pero recuerdo que miré el reloj que habían transcurrido 12 minutos desde que del inicio del partido y yo recuerdo que le comenté a Carlos Costa amigo tuyo le dije lo que nos queda por sufrir Tony que de verdad te siga yendo la vida tan bien que te sonría como tú le estás sonriendo a la vida bueno es lo que toca tenemos que ser agradecidos la mayoría de los que estamos aquí creo que la vida nos ha tratado muy bien y lo menos que podemos hacer es ser agradecidos yo procuro serlo ha sido un placer que no te lo imaginas un placer para mí Tony gracias Pablo gracias a vez más a ti